El 7 de septiembre, como todos los años, es la fiesta de Lázaro Blanco, ya por tradición, en septiembre. Y bueno, siempre trabajamos con la gente de la comisión y Vialidad, que es el que más colabora con nosotros, en reparar los caminos, en ayudarnos a desmalezar, en echar tierra, todas esas cosas, colabora Vialidad. Ahora están muy bien, salvo los días cuando hay mucha lluvia, que creo que en todos los distritos nos pasa lo mismo, que ya sobrepasa por los caminos donde no hay ripio, pero de lo contrario, ahora hace bastante que no llueve, se encuentra muy bien porque hace poco repasó la máquina. Vienen gente de todo el país casi a Lázaro, o sea que los días de Lázaro, que es en septiembre, siempre el primer fin de semana, después del 7, porque según la historia dicen que el 7 es el día que murió Lázaro. Así que después del 7, el fin de semana siguiente, siempre la gente viene de Buenos Aires, Paraná, de todos lados vienen, muchísima gente. Para nosotros es un mito, es un mito, es un chasqui milagroso, que mucha gente, ustedes habrán visto si pasaron por el lugar, que hay muchísimas plaquitas, donde la gente le trae por agradecimiento. Gracias.